El abogado de Gabriela Zapata dice que su defendida sufre presiones en el penal de Miraflores. Los abogados de Gabriela Zapata también acudieron al penal a ver a su clienta, preocupados por lo que pasó en la víspera donde se produjo un incendio. Los abogados señalaron que existe presión en el penal contra su clienta Gabriela Zapata y que existe también algún malestar por los oficios que la señora Zapata debe representar. Vemos que existe una presión psicológica en contra de ella y obviamente esto no está siendo permitido para que ni siquiera... Su único derecho que está restringido es el derecho a la libertad, sus demás derechos los tiene vigentes y eso se ha aclarado en una acción de libertad, pero ahora vemos que está deteriorado aquello.